Buenos días a todos, hoy estamos aquí en la calle 100 con la autopista norte y vamos a recorrer el triángulo, es un triángulo de oro que hay acá, ya les digo como es. Este, como ya les había mostrado en otro video, es el nuevo puente platonal. Estos son los más magníficos edificios, bueno, este triángulo de oro está conformado por la calle 100, colinda con la autopista norte y hacia arriba con la carrera novena. Y aquí están viendo ustedes las nuevas estaciones de ciclas que hay para movilizarse por los sectores cercanos. Aquí podrán ustedes observar la nueva ampliación de la calle 100, la calle 100 se convierte en la avenida 68. Esto será para la ruta de Transmilenio que va por la calle 68. Esto va hasta la carrera séptima. Bueno, este triángulo de oro comprende todas las zonas comerciales, bancarias y adicional a eso también tiene en el interior zonas residenciales. Este es Cluster Pharma, un bonito edificio, miren. Y aquí tenemos el lado opuesto al triángulo, estamos sobre la calle 100, esto está lleno de hoteles y también de muchas empresas. Como verán, aquí está Salud Zura, es un bonito edificio también, esta es la calzada que está en remodelación y se han hecho andenes nuevos. Aquí ustedes podrán observar, este es un bonito edificio que hay acá, miren. Bueno, aquí pueden observar ustedes la magnífica capilla o iglesia de Cristo Rey. Aquí los edificios que existían antes en este sector. Allá es la hermosa torre, ahorita les digo su nombre. Aquí también otra hermosa torre. Bueno, aquí tienen la maravillosa torre Sigma, es un edificio totalmente lleno de espejos. Todos sus exteriores son espejos. Está sobre la carrera novena, que es una de las partes que conforman el triángulo. Aquí vemos el edificio de la torre Sigma. Esto es carrera novena con carrera 19. Bueno, inicialmente como en los años de 1975, 1980, este barrio se planeó como un barrio residencial. Están viendo ustedes esta casa, eran casas así grandotas. Y también se construyeron edificios de apartamentos de este estilo, miren. Esto era para las clases más o menos excluyentes de aquí en la ciudad de Bogotá. Bueno, aquí tenemos la enciclovía de la carrera 19. Esta viene desde la calle 161. Aquí podrán admirar los edificios modernos. Y aquí los antiguos de este sector. Aquí en esta esquina queda el edificio donde despiden los pasaportes de la zona norte. Y el edificio que ven al fondo alto es el WeWork. Esos son edificios nuevos. Y aquí hay muchos parquecitos bonitos. Aquí en este sector el deprimido que comunica con la carrera novena. Y aquí tenemos la torre Sigma desde otro ángulo diferente. Bueno, amigos, como les comentaba, esto era una zona netamente residencial. En los años de 1970-72, Bogotá era una ciudad que contaba únicamente con 2.100.000 habitantes, más o menos. Nos enseñaban que eran 2.148.792, pero difícil saber ese cálculo. El centro era lo principal y otro centro empresarial era Chapinero y no existía nada más. Entonces, ya cuando construyeron unicentros en el año de 1970, empezaron muchas empresas a acudir al norte. Y esto ya hacia los años de 1990 empezó a conformarse como un verdadero centro financiero y empresarial. Aquí el ejemplo típico de las casas de este sector antiguo, y aquí los nuevos edificios. Como les estaba comentando, un centro empresarial es un sector donde se encuentran muchas empresas de todos los géneros. Bancos, empresas que mueven acciones en la bolsa, empresas de salud. Todo, todo lo relacionado con los negocios, eso es un centro empresarial. Y este se ha conformado en uno de los centros especiales de aquí de la ciudad de Bogotá. Otro centro empresarial que está creciendo bastante es el de Ciudad Salitre. Bueno amigos, los principales centros empresariales del mundo, o ciudades, son Nueva York, Londres, Shanghái, Singapur también podemos considerarlo un centro empresarial de los centros y ciudades financieras del mundo. Esta zona que estamos viendo aquí, ya es zona residencial de este sector, del Triángulo de Oro. Poderán ver, a este lado ya no hay tanto movimiento. Y por aquí sacan los perritos a pasear. Y aquí, un edificio que están construyendo Amazonía 96. Va a ser grandísimo. Y por supuesto, las casas que existían acá, miren. Eran magníficas residencias, ¿no? Y aquí, un hermoso parque, miren señores. El edificio que les acabo de mostrar de construcción, Amazonía, ya estuve mirando, iba a ser de nueve pisos de alto. Estos son todos edificios residenciales. La zona comercial está sobre la autopista norte, y sobre la calle 100, y un poquito sobre la carrera novena. Como ustedes podrán observar, Bogotá es una ciudad de contraste. Si usted está en esta zona, se dará cuenta que no tiene nada que enviarle a las grandes capitales del mundo, ¿no? Pero pues también tenemos sectores bien, bien diferentes a estos aquí. Como les estaba diciendo, la verdadera Bogotá es diferente del otro 80%, 70%, ¿no? Entonces son zonas que son de Strato 6. Miren, aquí otro edificio en construcción, Cric 96. Va a tener 11 pisos de alto. El edificio que ven ahí, este edificio negro, es un edificio de la policía. Es de anti-destorsión, ¿no? Aquí tenemos este hermoso edificio, miren qué bonito. Ecotec 95 y Sarco 30 años, esas son empresas. Este creo que es el edificio, ya ahorita les averiguo y les coloco ahí, ¿vale? Aquí a este lado tenemos la clínica de los Nogales, esta es la torre 2 y esta es la torre 1. Y si les ha gustado el video, si les ha gustado la información, pues se me regalan una suscripción y yo les agradecería de todo corazón. Muy amables a todos, ¿vale? Gracias. Miren esta hermosa casa que aún sobrevive. Es una lástima que en el momento menos pensado, va a ir para el suelo, para hacer torres gigantescas como esta. Pues gigantescas no, creo que el POD no proviene más de 15 o 20 pisos en este sector. El edificio que les estaba mostrando ahorita es este, es este, el edificio es de Yambal. Miren, las cremitas y los perfumes dan plata. Aquí les muestro el magnífico puente peatonal sobre la calle 94 con autopista norte. Y ya vamos a acabar el recorrido. Y ya vamos a acabar el recorrido. Y ya vamos a acabar el recorrido.